Mi nombre es Jacinto Rivas, vengo del barrio San Antonio. Me siento muy feliz porque ya tengo realizado mi operación. Gracias, primeramente a Dios, y después a este gobierno, al gobernador, al alcalde y al presidente. Le doy gracias por todo. No tuve mucho proceso, mira. Metí la broma, me la sacaron, la trajo, y de aquí mismo me llamaron. No, yo no colgó mi medio aquí, no. Mi medio, todo gratis, atienden bien, le estoy dando las gracias. Desde que hicieron esto todos los días, porque primeramente, como le estoy diciendo, primeramente a Dios y después a ellos. Gracias a ellos, nosotros lo están realizando esta operación, que yo tenía seis años con esto. Y no tengo recursos para hacerle. Y como yo no tengo recursos, hay muchos que no tenemos recursos, y ellos lo están ayudando. Y que sigan así, ayudando a la gente. Y muchas gracias por todo.